Nos retratamos en un video y vamos a conseguir el nuevo elemento, el elemento más difícil de conseguir hasta ahora. Si le dan like por lo menos vale la pena porque no saben cuánto tiempo me ha costado hacer esto. Entonces vamos a, no es para acá, de hecho ya tengo la, esto por si acaso, esperen un poquito, no me he, estoy viendo un video en YouTube y, o sea, no estoy, no estoy viendo ninguno pero, no me he descubierto un video que era súper gracioso. Mira, si se van por aquí pueden encontrar una mascota que yo tengo la mejor mascota, miren. Tengo la primera, la más fácil de conseguir y la más difícil, aquí no, miren, dos trillones. Pero ahora, cuando consigamos el rango nos va a dar cinco trillones, ¿no? A ver, déjenme contar. Sí, más de cinco trillones. No, que me caigo, que me caigo. Ok, vamos. ¿Dónde era el...? Estoy perdiendo todo el rato en esto. Ok, ¿dónde estaba el coso? Ok. 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 Ahora sigamos. No, creo que no llegamos. No, creo que no llegamos. A ver. Uy, pero se... Pero casi no llegamos. Ok. Vamos a ver. Ok. 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 Leí efectos. Ok. Vamos a hacer esto con el bug. El que... El que le enseñé el otro día, pero igual le enseñé uno con el... Con el... Con el video ese de... Ay. Ese video de... Subiendo de rango es el... El de escarcha y el de... El... El... El del rayo. Y el de... Y el del azul. O sea, el del... El del rayo azul. No sé cómo se dice. No sé cómo se dice. Entonces... Entonces vamos a ver si todavía sigue funcionando el bug. No. Ok. Vamos a... A salirnos de aquí. A la última isla, como siempre. Nunca se... Nunca vayan... A la... A la... A la... O sea, siempre vayan a la última isla que ustedes tengan. No que él esté obligando que suban a la última isla y lo hagan ahí. Por ejemplo, tú... Tú tienes de última la tormenta de arena. Un ejemplo. Y tú tienes que hacer el... 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 El bug en la tormenta... En la isla de tormenta de arena. Ok. Vamos a irnos por acá. Vamos a ver. Qué justito. Vamos a ver si sigue funcionando. Ok. Sigue funcionando. No sé... Un espacio más de mascotas y no creo... Oh! Creo que... Oh, sí. Tenía una. Tenía una. Perfecto, perfecto. Tenía una, porque... Porque yo iba a decir que soy inútil, no cloné a la mascota antes de ser el bug, porque para clonar a la mascota tengo que ser el Dragon Warrior, pero tenía una mascota. Y eso me pasa por... eso es suerte, porque yo había clonado una de más, pero... pero eso es suerte mía. Ok. Ay, no, le vi aquí. Vamos a ver eso. Ok. 4, 3, 2, 1, 0. Si funciona el Dolby. Chicos, sigue funcionando. Bueno, espero que les gustaba mucho el video. Dejé mucho like, suscribirse y activar la campanita. Entonces, adiós. Uy. Recuerden cuando... A ver si adiviné. Que hay más de 5 billones. A lo cuarto no veo el cofre, antes de terminar el video. A lo... 6, 11. No lo voy a recoger, porque tengo que hacer algo. Entonces... Entonces tengo que despedirme. Entonces, adiós. Ay, no. Era un poco, chicos. Ay. Dónde terminó el video. Bye. 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 ¡Gracias!